Desde el Tren de Oriente, reaclificamos nuestro apoyo hacia la gobernadora de Lixa Santaella en todo el territorio monaguense. Al camarada Ernesto Luna por la alcaldía del municipio Maturín, al camarada Oscar Sedeño por la alcaldía del municipio Cisterna Zamora y al compatriota Cheo Malavet por el municipio de Santa Bárbara. ¡Venceremos! En Venezuela, los líderes de las cárceles del país hacen lo que se les da la gana dentro y fuera de los recintos penitenciarios bajo la mirada complaciente de la administración de Maduro, todo a cambio de apoyo electoral y defensa de la revolución. Estos son identificados como pranes por el poder y el control que adquieren dentro de estos espacios y sus fechorías fuera. Pero antes de explicar el modus operandi, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives tu campana para que sepas cuándo publicamos todo nuestro contenido de impacto. Por años, se han denunciado las vinculaciones del régimen de Nicolás Maduro con los pranes de las cárceles, pero es que las acciones dan muestra de ello. Por ejemplo, la propia Iris Varela, actual diputada de Asamblea Nacional Roja Rojita y exministra de Asuntos Penitenciarios. Sus apariciones acompañadas de estas personas y su gestión generan muchos cuestionamientos, incluso de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, quien la califica de delincuente y responsabiliza de los crímenes que ha cometido. Iris Varela ha sido pieza fundamental para la destrucción de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Es responsable del surgimiento de los pranes en las cárceles y de consolidar estos líderes de terror. Asimismo, es la responsable de los crímenes que ocurren dentro de los centros penitenciarios y de detención preventiva. Varela ha sido denunciada con pruebas por la exfiscal. Por este y otros casos que mostraremos oportunamente, será encarcelada y procesada esa delincuente una vez se restablezca la democracia y el orden constitucional en el país. Ante los señalamientos en su contra, Varela ha dicho que su gestión jamás ha dado poder a los líderes de las cárceles. Por el contrario, son tratados como unos presos más, pero todo parece indicar lo contrario. Jamás le he dado ni le daré beligerancia a grupos criminales en ninguna parte. Aquí hay autoridad del Estado que se ejerce en los recintos penitenciarios. Los que estén dentro de las cárceles son privados de libertad. Si hay algún privado de libertad que se exalta producto de distorsiones como pasaba, porque nosotros encontramos ciertamente un grupo de privados de libertad que ejercía cierto control o poder de dominio entre la población de privados de libertad. Los líderes de la llamada revolución bolivariana jamás reconocerán que sí hay vinculaciones que son demostradas hasta en sus propios discursos, donde invitan a estos grupos a defender su administración en cualquier lugar del país. Vamos a organizar cuadrillas especiales de base para la defensa de la paz territorial del barrio, la esquina, la cancha, la escalera, el urbanismo, la avenida. Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz, a blindarnos. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra, nadie. Con la victoria que tenemos en la mano, ahora vamos a consolidar aún más, compañeras, líderes, lideresas, compañeros, compañeros. Este mensaje va directo a las fuerzas populares de base, a los colectivos, a las UVC, atención colectivo. Los pranes tienen relativa libertad, entran y salen cuando quieren, tienen en sus manos teléfonos celulares, internet, televisión, todas las comodidades para poder operar y desde las cárceles amenazan y extorsionan y actúan en contra de quien sea. Sus víctimas en su mayoría son comerciantes o empresarios, quienes reciben llamadas en las que les piden dinero y si no pagan la llamada vacuna, sus propiedades son atacadas bajo la mirada complaciente de las autoridades. Primero le pedí 120, ya le dije que 200 cuando le metí la bomba, tampoco se colaboraron. Ahora le voy a volver a atacar, le voy a pedir 300, 400 mil dólares. A lo que yo los ataque, yo les vuelvo a escribir a los números que yo tengo por ahí guardaditos. Que ellos creen que con los dos números que me bloquearon, creen que simplemente tengo esos dos números. Tengo un bergueral de números. Lo que pasa es que ellos no saben lo que les espera. A mí no me interesa, si quieren cambien todos los números, cambien todos los números, hagan todo lo que les dé la gana. Pero si no colaboran, compadre, así no tenga comunicación con ellas, voy a seguir metiendo granada y metiendo granada y metiendo granada. El accionar de los planes venezolanos están a la vista de la comunidad, hacen proselitismo político a favor del madurismo, extorsionan y atacan, pero no reciben ningún castigo.